Nos encontramos a Iron Man, pero ya está cerrado. Hola chicos, se va bien rápido al final, les pongo un par de batidos. Miren, aquí es donde íbamos nosotros y ahí estoy yo, ahí está Karim. Ah, sí, mira. Allá chicos, ponen bolsitas para gustar. Se hace un buen deprimiento. Un nuevo día y ahora venimos a TNT California Adventure. Este parque es el que es más chiquito, lo abren a las 8 y lo cierran a las 10. Y bueno, vamos a ver, aquí es donde está la Nueva de la Fortuna, ¿verdad? Esa es la que no hay allá en Orlando. Mucho frío, ya estamos adentro. Y bueno, vamos a ver qué tal está aquí. A ver chicos, primera zona que vamos a visitar es la zona de Kars. Se llama Kars Land. Y bueno, vamos a ver para dónde, pero creo que es para la izquierda. ¡Ah, miren! Ahí está la rueda. ¡Hala, las cosas se mueven así! Como que se columpian, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Órale, qué chido! ¿Era por acá, mono o no? No, era por el otro lado. ¡Ay, por qué no dices! Miren chicos, esta zona de Kars está igualita a la de la película. ¿Era es la torre del terror o qué? No, no sé. Es una torre muy grandota. A mí me está emocionado. ¿Le gusta Karim esa o qué? ¿Puedo buscarla por derecho? ¡Derecho! Llegamos a la primera atracción, ahora sí. ¡Miren! Las macetas son de llanta. ¡Radiador! ¡Springs! Chicos, hicimos fila rápida, ¿verdad Karim? Porque nos vinimos como uno solo y nos tocó en el mismo carrito. ¡Hala! ¡Chócala! ¡Ya vamos, arriba chicos! ¡Bien! ¡Este es nuestro coche! ¡Hola! ¡Gracias por la gran carrera, ¿eh? ¡Es va a ser... ¡Hoohoo! ¡Probably solo un maldito spark plug! ¡Gipme! ¡Gracias! 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 ¡Bien! Hola chicos, iba bien rápido al final, esto es súper divertido. Miren, aquí es donde íbamos nosotros y no ahí estoy yo, ahí está Karim. Música Entramos a la Torre de Guardianes de la Galaxia, miren esas cosas que hay ahí que se hacen. Unos perros patos, alienígenas. ¿Tienen de... como se llama? ¿Tienen de elefante? Sí, miren. Qué feos. Ahí va, miren, ahí va a salir. Se pegó. No era parte del plan. Vamos acá. Se me hace que ese es como el de la... ¿Cómo se llama? El elevador del terror pero lo hicieron de... Sí, ¿verdad? Cinturones muy chichones. Ni las dice... ¡Ah, Karim! ¿Te acuerdas cuando aquí lloramos? Pero él se refiere al elevador del terror. Y sentimos que es muy parecido, ¿verdad? Creemos, ¿no? Pero no es del terror. Péscalo bien. Dos horitos después. Machines, machines. Sí. ¿La GoPro lo de Mila va? Sí. No, no es del lado. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! 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 Ya estamos chicos, mira no se ve, iba bien apachurradillo, y el cariño también, estuvo bien chido, chocala. ¿Lo hiciste bien? No, yo no, en todo el camino hasta el final, yo creo cuando se acabó. No, no, cuando se acabó porque dijo que triste que se acabó. No mames, nos encontramos a Iron Man, pero ya está cerrado. Dilan fue el que lo vio, se van a tomar putito, pásale. Dilan va súper emocionado ya corriendo porque se va a subir con los de Rayo McQueen, del elevador. Algo tranquilo. Sí. ¿Listo para el extremo? Sí. Tengo miedo. Tengo miedo. Miren, son carritos bailadores. Córrele, córrele. ¿Para allá? Sí. Sí. Que eran el rojo ellos. Y a nosotros nos tocó este de aquí. Se fueron para allá los muchachones. Sí. 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 Sí, sí. Gira bien padre. Sí, sí, sí. 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 Ya vamos a comenzar Miren mamá otra vez Mamá acaba de encontrar otra pierna de pavo Y Lilian también es fan de la pierna de pavo Si oye le gustó bastante verdad Estamos comiendo aquí frente a la rueda Y Karim dijo que se esperaba porque quería otra cosa Y bueno ahorita le seguimos caminando Vamos a esta zona chicos Queremos subirnos a la montaña y a la rueda Pero vemos que la montaña va vacía O sea es que ahí sale el carrito pero creo que va vacía Miren chicos esta es la atracción de Los Increíbles Que es esa de ahí Pero ahorita está cerrada Si se ve bien chida Nada más anda ahí el carrito pero no cae gente Ahí está Jessie y tiene un carrusel Ahí vamos a venir para acá ahorita Siguiente juego chicos ya comimos Bueno nada más Lilian y yo Vamos a subir a Disney que? Toy Story Midway Mania Es este de aquí miren Y es uno de que disparas con las pistolitas de Toy Story va Ah ese sí Ya vamos a pasar Ya nos damos Adiós Adiós Chan 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 Oh 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 Muy bien Dila 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 ¿estás mostrando? Oh 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 Perfecto Dila Oh Oh 10 mil y 55 mil Ahí está Hey 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 Yuh Woohoo Chúcala En hace Sí Ah, miren, aquí está el total. ¿Cuánto ganaron? ¿Tú solo 153 mil? ¿Y la ganaron 7 mil? Ay, espérate, espérate. ¿Ustedes? ¿155 mil, verdad? Vamos a comprar un hot dog, que al parecer es muy picante. Aquí está el personaje de Intensamente. Ese es papá, se le prende la chispa a los bolos. A ver. ¿Qué tan veloz es Woody? ¿Te lo vayan a pisar? Mamá, miren la película y todo esto. Ah, sí, sí, lo viste haciendo palomitas, miren. La chamba. Estos muchachones están comiendo un hot dog. ¡Ándale! ¡Ya nos vamos a subir a la escuela! Queremos subirnos a las que sí se mueven, porque hay unas que son fijas y otras que se mueven. Va, una sí, una no. Una sí, una no. ¡Ya nos vamos a subir! ¡Qué emoción! ¡Ah, en el siguiente! Por eso digo. Que todavía no dicen. Amigos. Ok. Listo, ahora sí, ya vamos por arriba. ¡Aca un adulto! ¡Aca un adulto! Pero es si yo soy una niña, yo no soy un adulto. De ningún lado. Polsitas para vomitar. Polsitas para vomitar. ¡Ah, sí, mira! Allá, chicos, ponen polsitas para vomitar. Se hace un buen el frío. Se hace un buen deprío. aquí nos vamos a congelar aquí ya empieza a ventear menos ya estamos bajando lo que no sabemos es si ya nos van a parar o nos van a dar otra vuelta ahí está el señor ahí viene el señor que dice una vez más ahí ya no está el señor ya lo cambiaron no manches no manches no manches no nos traemos no como no 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 voy a morir no voy a morir no voy a morir no ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ay yo soy grabado el reviv ay grabado el reviv ay ay no 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 2, 3, 2, se la muestra con ella. Oye, viene, 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 viene. Dice mamá que ya nos va a dar otro. ¡Aguanta Karim! ¡Aguanta Karim! ¡Ayúdame! 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 ¡Llámame a la policía, Jomero! Creo que ya me mareé un poco. ¡Ayúdame! ¡Eso es la juventud! ¡Nos vamos a tomar fotito! ¡Curren a abrazarlo! ¡Ayúdame! 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 ¡Nos encontramos a una de las ardiguitas! ¡Nos vamos a tomar una fotito! ¡Ayúdame! 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 ¡Mira! ¡Se puso a jugar! ¡Ayúdame! 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 Andamos en la zona del río rápido. Y vamos a ver porque tenemos dudas si te puedes mojar o no. Ahorita vamos a ir allá. Creo que es por ahí. ¡Córrele a verlo! ¡Adiós! 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 ¿Cómo les fue? ¿Pero cómo te pongo así si tienes la chamarra? ¡Como quiera! Me traspasó. ¡No manches! ¿Y tú, Karim? Bueno, no fue tan mal. No, no, no fue tan mal. Pensé que peor. Sigue mi turno de subirme al río rápido con Karim. Ah, nos van a subir. y es la bajada no, no es la bajada ¿sí te acuerdas donde la bajada? vamos subiendo ay no ay no te bajó todo Karin se bajó todo no manches Karin te bajaste todo ay no ¿sí te bajó todo? me seguimos de nuevo de la batalla de nada sirvió el impermeable este que trae es impermeable la playera de abajo si la trae seca continuamos con el día y ahora toca uno tranquilo le toca a Dylan ahora y es con el de ¿cómo se llama usted? es con el coche de Cars que se llama Mate es este mero de aquí es que se llama Mate en Mueva la playera de aquí es que ya no se llama Mate es que es una taza es que se llama Mate y ahora se llama Mate y hasta la playera de aquí es que se llama Mate es que es la Taza bien chicos estamos por otra zona de aquí del parque venimos a pillar magic y mientras veníamos caminando no nos habíamos dado cuenta que lo que hay allá al fondo es un mural mamá lo vio y dijo ala pues está infinito esto no habíamos recorrido aquí y luego se da cuenta que las nubes son falsas si está bien loco verdad les quedó muy chido y bueno vamos a venir a ver y después creo que los monster ahora venimos a relajarnos aquí al cine mamá trae contrabando y ahorita lo andábamos escondiendo del guardia aquí pueden traer todo tipo de comida menos vidrios aquí está toda la gente esperando eso quiere decir que si alcanzamos lugar para la siguiente ven chicos íbamos entrando y nos tocó en la primera fila así es que vamos a ver tantito esta película y a seguirle siguiente atracción y eso que es que es que juego es ya nos vamos a subir ahora sí ahí vamos si los señores se creen ¿qué nos dice cariño? ahí siento encontraron a un humano mal en su mundo ¿qué? encontraron a un humano dicen ahí somos nosotros amigos Gracias por ver el video. 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 Estuvimos esperando como 15 minutos y regresamos a Baby's Go. Ni nos apasiona. No nos apasiona nada. Ven chicos, vamos caminando y nos encontramos a Thor. Ahí está. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos amigos. Hola a todos. Hola a todos amigos. ¿La chocó? por segunda vez al elevador ¿Verdad, Dile? Estamos con nuestros amigos de Los Ángeles Vamos a ver qué tal nos va Nadie está nervioso, ¿verdad que no viaja? Nadie Nadie está aquí a la fuerza Ok, nos estamos acomodando Dilan, yo aquí al lado de Dilan Vámonos Karim, ¿estás listo, Karim? ¿Lista, Yajita? ¿Listos? Dilan, ya se está acomodando todo ¡Vámonos! Ahí estamos, todos Yajita, no salen Correle, ¿verdad, Miki? Correle ¡Vieron a Miki! ¡Hola, Miki! Acomódense para una foto ¿Tú tomas la foto? Sí Una, dos, tres ¡Diles, Dilan! Chicos, todavía no nos vamos Y vamos a hacer un último Que es en estas sillitas Ahí viene Dilan Atrás viene Karim Yajita Y nuestros amigos Enjoy your concert Uy, vamos para arriba Aerial Aim A A A A Gracias.